En el caso de Adamari cuando se hizo el balón, en el caso de Adamari cuando se hizo el balón, eh... Olga Tañón públicamente se va en contra de Adamari López, otra vez. Y es que a pesar de que Olga Tañón hace algunos meses habló mal de Adamari, de nueva cuenta Olga genera controversia al hablar de una supuesta operación que se realizó a Adamari para bajar de peso. No me la hice, o sea, ¿cómo nosotros también podemos ayudar a los demás a también decirle párale ahí? En el momento de haber dado esas declaraciones, Olga sí se disculpó con Adamari, asegurando que lo que ella dijo no fue por hacerle mal a la conductora. Sin embargo, Adamari no se quedó callada y a través de un video en su cuenta de Instagram aseguró que le importa un cacahuate lo que digan y opinen sobre ella. Si me molesta, lo que dicen que rebajaron de una forma y no fue de esa forma. La obesidad sigue siendo un problema. Pero en esta ocasión, a través de una nueva emisión del programa de Javier Seriani y Elizabeth Stein, chisme no like, dieron a conocer el momento exacto donde Olga Tañón vuelve a hablar acerca de esta supuesta operación. Con sus propias palabras, el conductor argentino Javier Seriani dijo lo siguiente. Olga sabe que dijimos la verdad y que ya expusimos a Adamari. Esta ya es una g***a de boricuas. Me dicen que te hiciste la bariátrica y yo dice que no, que no me la hice, o sea... Olga dice que la conductora jamás aceptará que se hizo esta cirugía para poder bajar de peso. En este mismo video, Olga Tañón aseguró que sabía perfectamente la controversia que se iba a generar con estas nuevas palabras. La boricua se encontraba hablando de la operación llamada balón gástrico. Esta misma cirugía se la hizo Olga para poder bajar de peso. Ella lo aceptó públicamente y de paso, a través de las diferentes plataformas de chisme no like, los seguidores del programa comenzaron a decir que Olga tenía toda la razón, que no tenía nada de malo confesar que aún no se había realizado este tipo de procedimientos para poder bajar de peso. Es como por ejemplo cuando tú te pintas el pelo en una nueva estética. Si te lo pintas color rosa, es imposible que digas que es tu color de cabello natural. De igual manera, muchos internautas apoyaron a Olga, asegurando que ella no tiene por qué aprovecharse de la fama de Adamari para hacerse noticias. Algunos de estos comentarios dicen así, Bien por Olga, ella no tiene necesidad de colgarse de Adamari. Ella es una gran cantante que es reconocida mundialmente. Yo estoy de acuerdo en que la gente se arregle, pero no es necesario mentir. El problema no es como Adamari adelgazó, el problema de ella es que está mierdiendo. Así la gente se pone a pensar que con qué facilidad la conductora mierde. De hecho, con lo de Fonsi también decía que mierdía. Muchos seguidores también hicieron énfasis en que Adamari simplemente está utilizando publicidad gañosa, ya que anuncia que gracias a un producto mágico, ella logró bajar de peso. De hecho, varios usuarios han estado pidiendo la devolución de su dinero tras estas declaraciones de Olga. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.